Hola, hoy es jueves 5 de noviembre. Hemos empezado con un pequeño retraso de 3 minutos, pero bueno, ya estamos. Les ofrezco una disculpa para todos aquellos que son muy, muy puntuales. Hoy vamos a trabajar con un texto que es una joya. Fue una enorme sorpresa, porque yo este texto en realidad lo descubrí hace muchos, muchos años, hace 30 tal vez. No leído, sino en una película que le hace mucho honor y no quiero dejar de recomendarla, porque además orgullosamente mexicana. Yo no sé, habría que investigarlo, si es la única película que se encargó directamente de trabajar el texto. Porque va a doc, el texto está ambientado en una situación mexicana. El pueblo del que habla la perra es una situación en México. Y en la película, si no me equivoco, lo que estoy seguro es que la actuaron Pedro Armendariz y María Félix. Y se llama La Perla y está basada en esta historia de La Perla de John Steinbeck. Y la pusieron en la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Y es una joya la película, es verdaderamente buenísima. Le hace mucho honor, se corresponden perfectamente la peli y la novela. Me llamó la atención a la hora de regresar al texto, de leer el libro, que no estuviera puesta con tal precisión geográfica en el asunto de Michoacán. Y en la película, tal vez, seguro la fotografía debe ser de Gabriel Figueroa. Tal vez, por ahí pecan un poquito con este asunto del folclor y del día de muertos. Y a lo mejor, bueno, abusan tantito, Figueroa. Pero no está nada mal de esta especie de contaminación del nacionalismo que les ganó, que nos ganó, en tanto que la historia pase en México. Pero bueno, vale muchísimo la pena, vale la pena que la revisen. Y sin duda el texto es verdaderamente una joya. John Steinbeck nació el 27 de febrero de 1902 en un poblado en el estado de California, en los Estados Unidos, y murió en 1968, el 20 de diciembre, en la ciudad de Nueva York. Seis años antes de su muerte, en 1962, ganó seguramente, bueno, seguro honrosamente, el premio Nobel. Y tiene varias, varias, varias novelas. Tiene, tiene, es amplia su biografía, así que donde te encuentres, pues seguramente es una garantía revisar a John Steinbeck. Además de que es un texto, es que este adjetivo va a ser complicado decir poético, porque la palabra de poesía y poética tiene muchas, muchas acepciones negativas. Pudiera parecer aburrido, pudiera parecer lento. No es el caso de la novela. La novela es muy breve, tiene en esta disposición en internet, tiene 53 cuartillas. Es casi un cuento extenso, más bien, un cuentito largo. Incluso podría pasar por cuentito, por un cuento, perdón. Pero es un gozo saborear línea tras línea. Cómo acomodó Steinbeck los tiempos, los personajes, las metáforas, cómo logró que sintiéramos lo que están sintiendo los personajes. Pero además, no solo desde este punto de vista como enternecido y colocarnos como las víctimas de lo que le están pasando a Kino y a su esposa, incluso al niñito, sino también esta cuestión retadora. No dejé, mientras lo leía, no dejé de pensar que Kino era un necio. Pues sí, que son diferentes maneras de resolver la situación como tal que les ocurre a ellos. Pero hay una especie de necedad, hay una especie de, posiblemente hasta de cobardía, seguro de mucha impotencia ante ese mundo enloquecido. Bueno, eso lo puede comentar cualquiera. ¿De qué se trata en este espacio? ¿Por qué nos detenemos a leer La Perla? ¿Y qué es lo que pretendo compartirte para que te quedes, para que vayas a leerla? ¿Para que revises tu lectura nuevamente? ¿Para que la recomiendes? Y finalmente, no en el último lugar, quizás lo más importante, para que en este momento de tu vida revises por qué estás leyendo, por qué leíste La Perla de John Steinbeck. En tu vida, ¿qué situación está pasando que puedas estar en esta familia como Kino, como la esposa de Kino, como el bebé, como la perla, como el poblado? Son todas estas voces hacia el interior de nuestro propio ser. Por eso la novela es una joya y es absolutamente un asunto espiritual, es un traslado espiritual de un nacimiento, de una génesis, a una conciencia. En este caso, otra vez, como la semana pasada que trabajamos el corazón de las tinieblas, me parece que con un final con tintes negativos. Sí, es muy bonito el texto, es poético, tiene imágenes maravillosas, pero es profundamente doloroso. Podría ser como, hemos trabajado el inconveniente de haber nacido, una cita de Emil Ciorán, o como el sentimiento trágico de la vida, sería, este texto de Unamuno, sería un poco obras gemelas que acompañarían nuestro caminar. Si el sendero de la existencia va a acabar así, la pregunta posiblemente sería, ¿vale la pena andar la vida? ¿Vale la pena tener familia, encontrarse una perla? Si el mundo está lleno de esta basura que fuimos trabajando en la novela, si está lleno de estas situaciones tormentosas que no permiten un desarrollo. Lo único que quería esta familia es dejar de ser pobres. El gran sueño de Kino era que su hijo tuviera una oportunidad, ya ni siquiera él, que el hijo tuviera una oportunidad, esta oportunidad de decirle a la futura generación o a las futuras generaciones, venga, ven a la vida porque vale la pena. Es profundamente sacudidor, ¿no? Si en este momento me planteara una mujer tener un hijo con ella, creo que el gran planteamiento sería, pues, no he preparado el mundo suficientemente bien, suficientemente, este, que reciba a un ser humano, que lo reciba en una especie, iba a decir fiesta, pero eso ya está hasta muy lejos, que le guarde ciertas condiciones de seguridad y de aprecio. El mundo no está para eso. El lugar donde vamos a traer a esta vida, en mi percepción personal, no está para eso. Entonces, preferiría, en ese sentido, no invitar a nadie a la vida, ¿no? El par de hijos que ya tengo, bueno, pues, como sea, hacemos equipo, lo enfrentamos, le buscamos la mejor parte, le buscamos, sin duda que tiene montones de situaciones hermosas, la vida, pero no sé si el final, conforme se va cerrando la propia historia de cada uno de nosotros, el resumen, viendo hacia atrás, sea valioso, sea, si recomiendo mi vida, hace poco replanteaba el concepto de Nietzsche, del eterno retorno, porque tenía cierta confusión. El eterno retorno es vivir la vida cada momento de tal manera que si estuviéramos condenados a vivir ese momento eternamente, ¿cómo lo pasaríamos? Entonces, si esta charla la voy a vivir eternamente, pues, entonces, debo trabajar muchísimo, debo entregarme para que sea la mejor charla nunca expuesta, porque estoy condenado a repetirla eternamente. Si de pronto me aburro, si me salen mal las cosas, si me pongo neurótico y estoy condenado a vivirla eternamente, pues, esa carga neurótica será la condición con la que lo vive eternamente. Entonces, en el lado de Nietzsche es una invitación maravillosa a que vivamos cada momento a plenitud. Ok, está esa disposición, está, lo vamos a ver ahorita en el inicio de la novela, está esa belleza con la que se trabaja, el mar, la luna, la ternura del niño, la mujer hermosa, la fuerza interna y externa del personaje de Kino, y de pronto el puto alacrán ese que se descuelga por la mecedora y echa a perder las cosas. Ese es el punto, ¿no? Entonces, todo lo que empezaba relativamente bien en este mundo se descompone ante la aparición del mal y después ese mal solo se desarrolla y se desarrolla y se desarrolla y hace la vida imposible hasta convertir nuestra novela en una verdadera tragedia. Bueno, vamos a ir marcando las partes importantes. En el nivel 7, en el nivel espiritual, hay un nacimiento, hay una conciencia de algo, que nos despertamos a una conciencia de algo para empezar a caminar ese sendero. En la muerte en Venecia, el personaje de pronto se da cuenta que esta vida está burguesada y entonces en la primera oportunidad que tiene de vacacionar decide ir a Venecia. Esa determinación va a marcar su destino. Bueno, indolentemente, hasta con mucha neurosis, con muy poca fe, después de cuatro días de ver el anuncio en el periódico Felipe Montero en Aura, se decide a ir a la entrevista en Donceles 69, me parece que es el número. Y entonces por fin avanza y cuando abre la puerta, voltea sobre su hombro y dice el narrador, que además le está hablando directamente a él, volteas y ves por última vez, por última ocasión, esos camiones y esa calle grisácea y esas paredes que no dicen nada. Por última vez, abrir esa puerta, él no lo sabía, le transformó la existencia. Bueno, en este caso entonces, se abre nuestro génesis y aquí es donde Steinbeck propone una situación verdaderamente poética, se ajusta, vale mucho otra vez, te regreso a la película, y si no, bueno, de todas maneras, si vuelves a leer la novela, conéctate con música, con tu autor favorito de música clásica o con algún buen autor de los mexicanos y ponla y fondeala, fondeala la novela, porque incluso el mismo Steinbeck habla de que es un concierto, de que la literatura es un concierto, de que el mundo es un concierto y entonces de pronto tiene sus situaciones tensas en la misma música y de pronto tiene sus lugares calmos, sus lugares de planicie donde podemos descansar o reposar un poco. Entonces la novela tiene mucho sentido de leerla en esta especie de partitura musical que es la vida de los personajes, la vida de la literatura y por lo tanto nuestra propia existencia, que eso es maravilloso. Dice entonces en el primer capítulo, Quino se despertó casi a oscuras. Ya con esa frase tan sencilla, cuando trabajamos el nivel 7, ya sabemos de qué está hablando. Estaría diciendo en el principio fue el verbo o estaría diciendo después de tanto dormir abrió los ojos y se hizo el mundo. A eso se refiere. Quino, nuestro hombre, el hijo de la divinidad literal, nuestro Adán de esta historia, se despertó casi a oscuras. Así vienen los niños, así venimos los bebés al nacimiento, despertamos casi a oscuras. Están a oscuras en términos biológicos que nos tienen que dar una pequeña nalgada para que nuestros pulmones se rehabiliten y se reajusten al mundo. Todavía hay una especie de división entre no estamos absolutamente seguros si ya estoy en el mundo de la realidad o todavía lo que estoy enfrentando está cargado todavía de lo que estabas soñando. Habrá posiblemente, solo en tu experiencia vital, revísalo un momento en el que dices desperté en el mismo lugar, así claro, estoy aquí. Tiene un texto maravilloso, habrá que revisarlo, el maestro Ignacio Solares, donde un personaje despierta en otra casa y él sabe, él se reconoce como el mismo personaje con su propia coherencia interior, pero despierta en otro lugar. Él sabe que la mujer con la que está a su lado no es la mujer con la que se acostó ayer en la noche y que los hijos que visita en la recámara no son los niños con los que dejó ayer en la noche. Le da un poco de pena decirlo, no se atreve y empieza a entender ese mundo a partir de lo que le van diciendo los otros, como si los otros me fueran determinando mi lugar en la existencia. En ese tiempo está. La novela va por otro lado, pero en este caso, en la perla, en ese momento está, en que no tengo claro si lo que estoy viviendo sigue siendo parte de la noche y de mi sueño o ya empieza a ser la vigilia, el despertar en pleno. Las estrellas lucían aún y el día solamente había tendido un lienzo de luz en la parte baja del cielo, al este. Los gallos llevaban un rato cantando y los madrugadores cerdos ya empezaban su incesante búsqueda entre los leños y matojos para ver si algo comestible les había pasado hasta entonces inadvertido. Con solo esta introducción encontramos un autor maravilloso. Estabas soñando y despiertas y despiertas y te encuentras con la luz y después en esta creación, en esta génesis se hizo el ruido y entonces los gallos cantaron y empezó el movimiento y ese movimiento tiene que ser en la parte biológica, en la parte de la carne tiene que ser alimentado, necesita combustible y atención porque aquí es muy sutil pero muy fuerte y pone en esta realidad a los cerdos. Los cerdos empiezan a buscar qué comer y nosotros vamos pensando que estamos en un paisaje campirano, en un rancho posiblemente donde despertó en la cabaña, vio el cielo maravilloso, escuchó al gallo cantar, hay mucho oxígeno y escucha a los cerditos, le voy a poner así, que empiezan a comer. Si ya leíste la novela, te darás cuenta que es un genio porque esos cerdos que hacen ruido están, sí, en la porqueriza, están en el rancho pero también ya están despertando en sus casas. El pueblo, los cobradores, los compradores de las perlas, los enemigos ya están despertando y cuando los enemigos despiertan lo que quieren es devorar. En este mundo donde lo primero que importa es qué voy a comer, con qué me voy a tapar, cuánto dinero tengo para eso, a quién le puedo quitar ese alimento para yo tenerlo asegurado. El primer cerdo que va a aparecer, no tarden a aparecer en nuestra novela, será el médico. El médico con el cual llevan al pequeño, al quinito, ahorita va a aparecer su nombre, lo llevan a que lo cure y el doctor dice, ¿quién es? Pues unos indígenas, no tienen para pagar que se vayan al demonio, déjame seguir desayunando, su brutal desayuno, su desayuno de cerdo, de marrano excedido. Bueno, entonces aquí ya lo empezó a poner. Fuera de la casa edificada con haces de ramas, en el patio de tunas, una bandada de pajarillos temblaban estremeciendo las alas. El temblor de la aparición, el temblor de los cambios, el temblor del presentimiento. Por eso te digo que Steinbeck maneja esto también como si fuera una sinfonía. Ya empieza a generar ese ruido, pero ese ruido relativamente misterioso que nos está diciendo que la vida es una aventura y que hoy puede ser un maravilloso día, diría el maestro John Marble Cerrato, y puede ser un gran día o puede ser un día terrible. El canto de los pájaros puede ser también un anuncio espantoso de que al final del día podríamos haber dicho este día mejor no debió ocurrir, jamás debía haber despertado. Los ojos de Quino se abrieron otra vez la conciencia, mirando primero el rectángulo de luz de la puerta y luego la cuna portátil donde dormía Coyotito. Coyotito es el recién nacido hijo de Quino y de su esposa. Y vean que por eso la obra tiene cincuenta y tantas cuartillas, porque la manera de resumir la situación de Steinbeck es genial. Tiene ocho renglones y ya nos colocó, ya nos puso en la noche, en el despertar, en la situación campirana, en la realidad de Quino que es la puerta que es mi contacto con el mundo de afuera, con el mundo de los marranos, con el mundo de los gallos y la perla de Quino, la perna humana de Quino que es su pequeño hijo, su pequeño coyotito. Por último volvió la cabeza hacia Juana, su mujer que yacía a su lado en el jergón cubriéndose con el chal azul, la cara hasta la nariz, el pecho y parte de la espalda, los ojos de Juana también estaban abiertos, otra vez la conciencia, Quino no recordaba haberlos visto nunca cerrados al despertar, las estrellas se reflejaban muy pequeñas en aquellos ojos oscuros, es maravilloso, nos va a ir dando el carácter de estos personajes, estos personajes no van a revolverse con las palabras, aquí lo que nos está manifestando ya Steinbeck en los ojos y en la mirada de Quino es que ama profundamente a Juana, que ama a esa mujer, y esto es muy importante para lectores contemporáneos, para lectores llenos de palabras, como el amor de este hombre se expresa con la mirada, o sea, él ve en las mañanas a los ojos a su mujer, hace cuánto que tú no haces eso, hace cuánto que no te despiertas y ves a los ojos a tu mujer o tu mujer a ti, etcétera, pues, o ves a tu marido a los ojos y sin necesidad de decir nada, simplemente sabes que ese güey lo amas o que lo respetas y que él a ti y que estás feliz en tu existencia o que estás batallando pero estás acompañada de esos elementos. Tenemos, estamos llenos de tonterías, ¿no? de este, de no me mandaste, ¿qué hacemos? Revisas el WhatsApp a ver si tu novio te mandó mensaje y si no te mandó mensaje empiezas a encabronarte porque no se ha acordado de ti de los buenos días, empiezas a ver basura, lo primero que haces es prender la televisión, batallar con el día y este hombre no necesita palabras para saber que ahí está su mundo el cual es el mismo y al cual ama. Quino no recordaba haberlos visto nunca cerrados al despertar, estaba mirándolo como lo miraba siempre al despertarse. Quino, tiene relación con el asunto exterior, escuchaba el suave romper de las olas mañaneras sobre la playera muy agradable y cerró los ojos para escuchar su música, la de él mismo y la de afuera, por eso es un génesis, es casi música linda que parecería hasta de Walt Disney este asunto donde todo funciona muy bien, en un bello pueblo mexicano, donde las olas del mar llegan, la vida sería maravillosa, no necesitamos gigantescas riquezas para gozar de la existencia. Un hombre en paz que respira la noche, que tiene a su mujer absolutamente fiel y consciente y despierta, por eso cuando él despierta nunca la ve dormitar y además fruto de esa relación el pequeño coyotito que se mece en la hamaca. Entonces, uno diría, claro, me gustaría estar ahí, no necesito riquezas, no necesito nada para vivir esa vida maravillosa, pero esperen un poco, por favor. Y Quino cantaba, cantaba su propia rola y la rola que le correspondería, que le corresponde al mundo. Este mundo musical es bien interesante, que creo que tiene que ver con una cultura mexicana. Acuérdense que en el capítulo 4 de Aura, Felipe Montero y Aura, una vez desnudos y etcétera, se abrazan, se acompañan y Aura canturrea, dice Carlos Fuentes, la melodía para que Felipe Montero baile. Y Felipe Montero reconoce ese canto que es su propia canción y baila entregado en el pecho de Aura. Es maravilloso. Bueno, pues entonces él canta y dice Quino que en la cabeza de Quino había una melodía clara y suave y si hubiese podido hablar de ella, la habría llamado la canción familiar. Todo está lindo, todo va muy, muy bien. Juana se fue al fogón, extrajuntizón, lo volvió a aprender y comió algunas tortillas, hasta la comida, no es esta comida brutal, excedida, no son estos cerdos tragando, son seres en paz, en tranquilidad con ellos mismos, que el alimento es ligero, leve, sencillo, porque es una expresión de su mundo interior. Quino deslizó los pies en sus sandalias y salió a ver la aurora. Ese salir, atención, por eso lo decía, todo en el hogar está maravilloso. Ahora, si todo se quedara allí, posiblemente la historia sería muy bonita, pero tómala, güey, hay que salir. Sin embargo, él sale a ver la aurora, él sale a ver la luz de la naturaleza. Y dice Steinbach, al traspasar la puerta se inclinó para rodear mejor sus piernas con el borde de la manta. Veía las nubes sobre el golfo como hogueras en el firmamento. Una cabra se acercó a él resoplando el mundo natural, Adán, en su paraíso, mirándolo con sus ojos fríos y ambarinos. A su espalda el fuego de Juana llamaba lanzando flechas de luz entre las rendijas de la pared del ramaje y haciendo de la puerta un cuadro de luz oscilante. Es maravilloso. Estamos bien en el hogar, ¿qué hay afuera? Por eso no es claro, por eso no es tan sencillo, porque ya eso es una especie de otra realidad. En este caso no va a entrar sino justo salir al mundo, salir de ese mundo biológico, natural y por lo tanto con sus propias leyes que son las de la carencia, que son las de la alimentación, las de la necesidad. Ok, el alba llegaba rápida, un destello, un relámpago y luego una explosión ígnea al surgir el sol desde el fondo del golfo. Apareció la luz en pleno, se hizo el día, el sol salió del mar, ya no tenemos este mundo intermedio, ya estamos plenamente colocados en la vigilia, en el desarrollo de nuestra existencia, en lo que nos traerá el día. Quino miró al suelo para librar sus ojos del resplandor, oí el batir de la masa de las tortas y su aroma sobre la batea del horno. Ok, un perro flaco y tímido se aproximó a una suave llamada de Quino, se acurrucó, colocó el extremo de la cola sobre sus patas y apoyó delicadamente su hocico sobre una estaca hundida en el suelo. Otra vez, afuera, el contacto de Quino, como es una buena persona, es una persona que ama a su familia, el contacto hacia afuera también es reconocido por los entes naturales. El sol lo saludó, el perro se le acercó, la cabra lo saludó, porque ahí nos está diciendo Steinbach, a los buenos lectores, que estamos en este grupo, que es un hombre en paz con su naturaleza, que es un hombre que si esto fuera puesto en nuestro tiempo, cuando salgo a trabajar, si yo fuera Quino, entonces el vecino me saluda y los perros de mi vecino que ladran todo el tiempo, a mí no me ladran, a mí me mueven la cola. ¿Qué está diciendo? Pues que es un buen hombre, que es un hombre íntegro, que es un hombre equilibrado en su mundo interior y en su mundo exterior. Oyó el leve crujir de las cuerdas al sacar Juana a Coyotito de su cuna, lavarlo y envolverlo en su chal de modo que quedara muy cerca de su seno. Quino podía ver todo esto sin mirarlo. Juana cantaba en voz baja una vieja canción que solo tenía tres notas y no obstante interminable variedad de pausas como la vida. Esto también formaba parte de la canción familiar como todo. A veces llegaba a ser un acorde doloroso que ponía nudos en la garganta musitando esto es certeza, esto es calor, esto lo es todo. Y ahí se cierra el Génesis. Ya dejó la puerta abierta igual, Steinbeck ya no la venía anunciando, Steinbeck es casi un director de cine, ya nos anunció que la puerta no tiene claridad, ya nos anunció antes con el comer de los cerdos este ruido lo vamos a llamar en este momento relativamente desagradable en comparación con el trinar de los pájaros y nos dice pues este es el todo en este todo tan bello esta es la certeza tengo mi familia y me aman y los amo este es el calor del hogar esto es todo pero en ese todo también hay esos puntos de fuga que van a ser representados o van a ser expresados mejor dicho por el mal vamos a ver si ahorita lo pescamos presenta una lucha de gallos que es entonces afuera lo que les estaba yo ahorita diciendo el mundo viene el mundo de la necesidad el mundo donde las cosas no son relativamente gratuitas los ojos y el amor de juana son gratuitos ahí están están de manera solidaria las sonrisas de coyotito también aparecen de manera solidaria de manera espontánea pero afuera no afuera necesito vender mis cosas este colocar mis libros acomodar mis obras de teatro relacionarme con los abogados con los ingenieros comprar vender y necesito a veces dar el mejor precio para tener una mejor navidad etcétera etcétera bueno nos acercamos a esta esta cosa espantosa supongo que es el buen fin y vean ese es el mundo de afuera el mundo donde salgo a competir por la mejor oferta porque si no alguien me va a ganar esa esa situación ok el sol caldeaba la cabaña atravesando sus paredes uno de los delgados rayos cayó sobre la cuna de coyotito y las cuerdas que la sostenían por eso les digo que esa es casi una película en esta en esta oscuridad de la cabaña se cuela un rayo de luz del sol y toma la va justo y pega en la hamaca del bebé nos está anunciando como si el destino estuviera justamente orquestado y fuera perfecto como un gran director para decir en este momento todo estaba muy bello nuestra introducción en esta en esta simfonía ha sido en paz ha sido en calma ha sido tranquila y de pronto pum tal vez una percusión un bajo una trompeta baja un corno y entonces escuché una situación baja de que algo hay un presentimiento ahí atrás de que algo puede estar pasando fue un instante en que dirigieron sus miradas a la cuna y entonces ambos se quedaron rígidos esa rigidez es el sentido del mal es el punto donde todo iba bien y de pronto ops algo algo no está funcionando del todo por la cuerda que sostenía el lecho infantil en la pared un escorpión descendía lentamente su venenosa cola estaba extendida tras él pero podía encogerla en un segundo todo iba muy bien todo funcionaba y un maldito bicho un escorpión representa al mal ahí podríamos decir de manera muy clara entonces estos ángeles puestos por Dios en este paraíso van a tener que enfrentarse para reconocer el paraíso como tal con la aparición del mal si lo pasáramos como estrictamente al asunto cristiano ese mal sería la manzana ese mal sería la tentación acá en este caso vamos a generar un poco como víctimas pero es la intención del maestro del maestro Steinbeck generar que nosotros de inicio de entrada tenemos ideas positivas queremos amar queremos ser felices pero tómala güey aparece ahí una situación negativa entonces otra vez y con eso lo voy cerrando dejando en paz en mi vida moderna me salgo todo está bien le di besos a mi mujer me voy a ir al trabajo los vecinos me saludan acaricio a las mascotas de mis vecinos todo está muy bien y de pronto a la hora de mi carro un cabrón llega y me quiere asaltar en plena mañana entonces es así güey todo iba muy bien me estoy despidiendo de mi mujer vengo hasta silbando mi canción favorita y un pendejo se me atravesa y me dice a ver cabrón dame todo lo que traigas ok la respiración de Quino se hizo silbante y tuvo que abrir la boca para impedirlo su expresión había perdido el aire de sorpresa y su cuerpo ya no estaba rígido a su cerebro acudía una nueva canción la canción del mal genial genial nuestro autor la música del enemigo una melodía salvaje secreta peligrosa bajo la cual la canción familiar parecía llorar y lamentarse tenemos aquí en nuestro canal bueno no te lo he mencionado esta charla que está en facebook y a cual te agradezco que nos acompañes se va grabada a nuestro canal de youtube que se llama Master Vidal ahí tenemos ya el señor de las moscas de William Golding estos niños que llegan a una isla al principio juegan está maravilloso pero al tercer día empiezan a sentir su soledad y empiezan a reaccionar de acuerdo a lo que aprendieron bueno y termina en una tragedia te la recomiendo mucho la lectura y bueno también la también la cápsula que hemos hecho el escorpión seguía bajando por la cuerda hacia el pequeño en su interior Juana repetía una vieja fórmula mágica para guardarse del peligro y más audible una ave maría entre dientes aquí es muy bonito porque esta pareja maravillosa de pronto aparece esa especie de diablo que representará el escorpión que va a picar al niño y con qué le respondemos al escorpión con fe ese es brutal está muy cabrón el asunto con un ojalá no pase es como si esas fueran las herramientas que Dios nos dio cuando enfrentamos el mal es tan brutal el asunto que lo único que tenemos es rezar es verdaderamente espantoso es horrible pues el punto pero Kino se movía ya su cuerpo atravesaba el cuarto suave y silenciosamente llevaba las manos extendidas las palmas hacia abajo y tenía puestos los ojos en el escorpión bajo este coyotito vean Steenbeck es genial o sea ya nos puso si fuera una peli estamos viendo las caras de Kino y de Juana completamente angustiados paralizados de terror porque su hijo va a ser picado por un alacrán la cámara regresa al alacrán y este pinche escorpión mientras baja lentamente el niño no está dormido el niño incluso está jugando el niño está sonriendo con su sonajita es el enfrentamiento completo de la inocencia y el mal puesto en una cuna aquí hay un autor maravilloso coyotito reía y levantaba la mano para cogerlo en su inocencia quería quería tomar al escorpión la sensación de peligro llegó al bicho cuando Kino estaba casi a su alcance se detuvo su cola se levantó lentamente sobre su cabeza y la garra curva de su extremo surgió reluciente aquí está hasta alentando el tiempo fue tal la tensión de lo que está pasando que los personajes vieron como el pinche escorpión pum sacó esta esta punta de su cola y casi brilló casi le otorgó ahí un brillo del mal de empieza la tragedia todo iba muy bien y ahora cabrón a ver si es cierto Kino estaba absolutamente inmóvil hola el susurro mágico de Juana y la música cruel del enemigo no podía moverse hasta que lo hiciera el escorpión consciente ya de la muerte que se le acercaba la mano de Kino se adelantaba muy despacio y la cola venenosa seguía alzándose en aquel momento coyotito riéndose sacudió la cuerda y el escorpión cayó la mano de Kino había saltado a cogerlo pero pasó frente a sus dedos cayó sobre el hombro de la criatura y descargó su ponzoña el mal atrapó a la parte más inocente de nuestra historia el pinche escorpión páscabro picó al niño al momento Kino lo había cogido entre sus manos aplastándolo lo tiró al suelo y empezó a golpearlo con el puño mientras coyotito lloraba de dolor Kino siguió golpeando al enemigo hasta que no fue más que una mancha húmeda en el polvo sus dientes estaban al descubierto el furor ardía en sus ojos y la canción del enemigo rugía en sus oídos pero el mal ya estaba hecho esa gota de veneno ya estaba puesta entonces como tal aquí es genial porque el escorpión como tal no es ni malo ni bueno él no sabe incluso el seguro sintió el peligro de la mano del niño de un ser más grande etcétera etcétera y lo hizo por defenderse y entonces destruirlo destruirlo una vez instalado una vez puesto en el hombro del niño no tenía sentido ya no era necesario claro es una expresión de frustración de angustia y lo aplasta pero el mal ya no está ahí ya está en el cuerpo del niño lo cual también es una genial situación para nosotros destruye tu imagen destruye lo que quieras el otro día hablaba con mi mamá no sé que le mandaron en whatsapp que les decía no vean este programa vamos a hacer una escriban a este lugar para que quiten este programa de la televisión y entonces platicaba con ella y me decía si voy a escribir para que quiten ese programa de la televisión yo le decía es muy sencillo es mucho más fácil no tienes que escribir ni hacer nada no prendas la televisión no veas ese programa y lo quitarán si nadie ve ese programa seguro lo van a quitar y si lo dejan pues entonces no veas la televisión date otras date otras opciones en este caso cuando salimos a destruir el mal cuando acusamos el mal en nuestros vecinos cuando aplastamos a los a los a los alacranes estamos haciendo un acto vano un acto que no tiene ya sentido porque el mal ya está puesto el mal ya está adentro de nosotros es más esto no está en la novela el mal ya venía con nosotros creías que todo iba a ser lindo y bonito tu pareja tu casa tus hijitos todo lindo tómala cabrón si ustedes ya muchos de los de los que me acompañan pues están en etapas o recién pasaron por etapas de sus hijos infantiles nada más acuérdate de cuando el niño estaba enfermo cómo se transforma todo el asunto y eso pudo suceder en una tarde en la tarde estaba jugando contigo y se te montó y se reía y le hiciste cosquillas y se reía maravilloso y si estabas enojado con tu con tu galán o con tu mujer a partir de la risa de tu hijo hasta te contentaste con tu pareja y tómala güey en la nochecita empieza a toser y le sube la temperatura y tú te vuelves loco de angustia pues es justo ya estaba el niño todavía estaba jugando cuando ya traía su pequeño virus bueno hablando de virus estamos en el pleno 2020 y sabemos sabemos de qué va Juan había cogido al pequeño en sus brazos encontró la herida enrojecida la rodeó con sus labios aspiró fuerte escupió y volvió a succionar mientras coyotito chillaba ya no lloraba chillaba como un animalito quino permaneció en suspenso su ayuda de nada servía era un estorbo y otra vez empieza la verdadera situación existencial cuando el mal aparece cuando está enfermo mi hijo puta no hay peor situación de impotencia no puedes hacer absolutamente nada quizá como dice aquí Steinbeck pues no estorbar el escorpión ha picado al pequeño tan 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 y entonces van en busca del médico la demanda pasó dice busquen un doctor bueno se acercan los vecinos el hermano de Quino vivía ahí cerca con su mujer es un ambiente relativamente familiar y solidario y entonces dice Quino id a buscar al doctor la demanda pasó de boca en boca entre los que se amontonaban al exterior que repitieron Juana pide un doctor asombroso memorable pedir la presencia del doctor y conseguirla más asombroso aún el doctor no se acercaba jamás a las cabañas cómo iba a hacerlo cuando tenía más trabajo del que podía atender entre los ricos que vivían en las casas de piedra y cemento de la ciudad aquí aparece una vez que está instalado el mal Steinbeck les digo que es un puto genio una vez que está puesto el mal empiezan a aparecer como los pecados como los castigos que el mal trajo uno de esos es justo la injusticia hay alguien que te puede curar hay alguien que te puede ayudar pero atención solo ayuda a los ricos a los pobres no acá no hay ese servicio en este mundo hay una diferencia enorme si Dios te manda al mundo y te dice venga vas a vivir la vida es maravillosa pero es muy diferente vivirla en tu cuna linda con el servicio médico en un buen hospital que vivirla en tu casa donde si se trató de alguna cuestión ya te jodiste es muy probable que no la que no la que no la pases que no superes ese asunto no vendrá exclamaron los vecinos no vendrá repitieron los parientes de la puerta el doctor no vendrá dijo Quino a Juana es decir que hacemos no va a venir no pidamos lo imposible a un mundo donde no lo hemos visto no va a venir ella lo miró con ojos tan filosos como los de una leona era el primer hijo de Juana casi todo lo que había en el mundo para ella Quino se dio cuenta de su determinación y la música familiar sonó en su cerebro con tono acerado entonces iremos a él decidió Juana Juana y Quino nosotros ya sabemos que en nuestro nivel 7 van a ser el mismo personaje son Romeo y Julieta Juana evidentemente es la parte femenina y Quino la parte masculina pero atención niñas sobre todo repasen de nuevo este este bueno se los voy a volver a leer ella lo miró con ojos tan filosos como los de una leona tengo toda una serie también la estoy desarrollando todavía que se llama Mujeres corriendo con lobos donde lo que se trata es que la parte femenina la parte de la loba que todas las mujeres tienen y que está guardada en nuestra parte femenina aún los hombres despierte y cuando se requiera ser filosa de filosa mirada lo establezca si soy la tierna canto lindo le doy teta a mi bebé lo limpio soy muy feliz pero cabrón Quino muévete porque se está muriendo vete a buscar al doctor cabrón solo otra vez de nuevo con la mirada no es una mujer que se queda ahí a llorar que lloriquea que se inca que se tira de víctima que sale a gritar por su hijo y estorba más que lo que ayuda no la vieja se pone los pantalones en ese sentido y toma las decisiones esto habla otra vez de esa enorme y maravillosa relación de amor que había entre Quino y Juana y Quino tampoco se siente ofendido y no le dice ¿por qué me hablas así pinche vieja? están los vecinos enfrente no lo acepta está por otro lado también este hombre este campesino este pescador imagínense el cuerpo y la fortaleza que debe haber tenido este salvaje maravilloso donde de pronto también dice puta con toda mi fuerza soy capaz de cargar un pinche lancha de jalar una red de tirar machetazos a lo bestia y sin embargo cuando veo que mi hijo está a punto de morir soy un inútil estoy cagado de miedo y entonces la mujer con toda su ternura le pone un par de chasquidos le pone un par de aplausos y les despierta güey y vete a buscar al doctor bueno entonces se van a buscar al doctor llegaron al lugar en que se saba las cabañas y empieza la ciudad de piedra y mampostería llegan hasta la puerta del médico y dice el médico estaba desayunando el doctor ah preguntan llegan a la casa al doctor le van a preguntar el doctor se entera que es Kino y que es esta mujer y entonces el doctor los manda de regreso y ellos saben es una humillación saben que ahí está el puto médico pero que no los va a atender bueno no me adelanto pero ya sabes que en realidad que sucede con el veneno del niño este doctor era de una raza que casi durante 400 años había despreciado la raza de Kino aquí Steinbeck también se va al nivel 2 al nivel socioeconómico y está hablando de estos cabrones conquistadores si es cierto que bueno en fin la conquista se dio y las determinaciones históricas ahí están y que vino gente de todo tipo vino gente que creyó que los que los indígenas que aquí habitaban estas tierras no pensaban y estaban poseídos por el demonio y también vino gente que los enseñó a leer en español a cantar en griego que los llevó y que generó cantos hermosísimos que les enseñó matemáticas que aprendió su propia lengua estoy pensando en Bartolomé de las casas por ejemplo que aprendió su lengua que rescató su mundo y que finalmente esa riqueza y esos encuentros son lo que ahora somos bueno pero en parte de estos cabrones que han abusado durante 400 años de la gente más pobre que siguen estando ahí acabo de vivir de manera muy cercana muy muy cercana alguien a quien aprecio a quien quiero muchísimo su tío abuelo de más de 90 años no lo dejaban salir del hospital porque la deuda era de 125 mil pesos de tres días de hospital por una situación de COVID es como para irles a quemar el pinche hospital así de wey si el abuelo hubiera estado consciente yo estoy seguro que hubiera dicho no paguen déjenme aquí a ver qué hacen estos cabrones con mi cuerpo no paguen es un puto robo esa mierda pues porque sabían perfectamente que no lo iban a ayudar y estos cabrones dijeron pues aquí no hay un enfermo hay 125 mil pesos que nos podemos embolsar esa es una mierda situación vivida en el 2020 lo mismo que hace 70 u 80 años aquí hay algo fuertísimo el doctor dice el doctor que hablarle pues de los que de la estripe del doctor hablaban a los compatriotas de Quino como si fueran simples bestias de carga cuando levantó su mano derecha para coger el aldabón Coyotito gemía en brazos de Juana que le hablaba dulcemente la procesión se apiñó para ver y oír más de cerca esta situación como de los testigos de que todo el pueblo va y todo el pueblo está atento ¿por qué? ahí hay un asunto que podemos preguntarle en plena clase de literatura ¿por qué va todo el pueblo? ¿por qué el pueblo está tan enterado y tan 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 interesado en lo que le está pasando a Coyotito? ahí es donde desarrollamos una buena lectura porque si bien es cierto que sí que son familias unidas y que si mi sobrino se pone mal seguramente acompaño a mi hermano al hospital o en tiempos más modernos le consigo dinero me muevo pues todos nos movemos y un elemento de la familia de pronto se pone mal pero aquí hay un asunto muy importante es un bebé y toda la familia va y toda la familia está atenta a ver si Quino logra lo imposible que es convencer al puto mierda doctor de que cure a su hijo ¿qué está representando? ¿por qué van todos ante esa situación? porque Coyotito representa la esperanza representa la esperanza del cambio si Coyotito lo atiende este médico afrancesado y mamón y lo cura entonces todos de aquí en adelante todos podríamos decir venga empezó el cambio si lo logró Quino lo vamos a poder lograr nosotros pero es terrible imaginen la escena pues es francamente como la esperanza imposible todos van para demostrarle a Quino de manera inconsciente que está loco que no lo va a lograr que lo que aquí sucede es que cuando un bicho pica a tu hijo recién nacido reces le pongas agua hervida le tires hojitas y dejes que se muera y que se vaya al cielo así está determinado entonces empieza el costo de la vida a decirle a Quino güey conformate empieza un asunto casi de tragedia griega donde le están diciendo a Edipo no te muevas cabrón no preguntes y Edipo dice quiero saber quiénes son mis padres mejor no le muevas deja las cosas como están porque vas a tener problemas y Edipo dice ni madre cabrón quiero saber de dónde viene toda esta situación y paga un precio brutal también ya lo tenemos grabado en estas en estas prácticas literarias en el canal de Master Vidal Edipo Rey bueno pues aquí lo mismo por eso toda la familia está y toda la familia recibe la negativa dice al cabo de un momento la gran verja se abrió unas pulgadas Quino pudo ver el verde frescor del jardín y los juegos del agua en la fuente el hombre que lo miraba era de su propia raza el sirviente del doctor Quino le habló en la lengua ancestral ni siquiera en castellano en la lengua de ellos mi pequeño mi primogénito ha sido envenenado por un escorpión necesita que lo cure en la verja se cerró un poco y el criado se negó a emplear el viejo idioma un momento dijo voy a informarme ya está ahí también una traición este güey no es más que un gato antes era del pueblo ahora es un gato del doctor ya no se permite contestarle en el mismo lenguaje ya le contesta en español ya se siente de los otros no es una traición son las situaciones sociales son las situaciones económicas son las situaciones de necesidad las que nos llevan en este sentido como a traicionar a nuestra a nuestra raza a nuestra comunidad en la alcoba el doctor estaba sentado en la cama llevaba puesto el batín de seda roja tornasolada que se había hecho traer de París algo justo sobre su pecho cuando se lo abotonaba en su regazo tenía una bandeja de plata con una chocolatera del mismo metal y una tacita de porcelana china tan delicada que parecía una insignificancia cuando la levantaba en su mano gigantesca sosteniendo entre índice y pulgar y apartando los otros tres dedos es decir la escena que está poniendo Steve Beck es de una mamonería con el médico pero vean que contraste tan hermoso Kino y Juana seres de la naturaleza comieron tortillas recién calentadas y un poco de salsa y con una paz y con una sensación de tranquilidad que se alimentaron y este pendejo doctor con todas las cosas del extranjero hay algo que no puede hacer que es comer en paz porque su conciencia lo está traicionando entonces por eso necesita que su taza sea de china que su té sea inglés que su mesa sea de caoba de no sé qué chingados para que se le distraiga de que en realidad este cabrón no es capaz de comer en paz porque para comer en paz necesitas vivir con amor vivir tener la conciencia tranquila sus ojos descansaban sobre sus bolsas de carne flácida bueno está todo descompuesto incluso físicamente comiendo chocolate y lo manda le dice ¿qué hay? preguntó el doctor un indio con una criatura dice que le ha picado un escorpión el doctor bajó la taza con cuidado antes de dejar su ira en libertad es médico es un tipo que presta servicio y dice ya vienen a molestar no me dejan ni desayunar en paz estos cabrones no tengo nada que hacer más que curar mordeduras de insectos a los indios soy un doctor no un veterinario la frase es brutal es asquerosa ¿se acuerdan cómo cada vez está más lejos esa vida de paraíso esa lindura donde el gallo cantaba coyotito estaba meciéndose y durmiendo y empieza este mundo espantoso este mundo de estos putos monstruos si patrón dijo el criado ¿tiene dinero? preguntó el doctor no nunca tienen dinero yo solo yo solo yo en el mundo tengo que trabajar por nada y estoy harto ya ve a ver si tiene dinero el criado oró la verja preguntaron ¿tienes dinero para pagar el tratamiento? Kino hurgó en algún escondite secreto debajo de su manta y sacó un papel muy doblado lo fue lo fue desdoblando y aparecieron perlas ocho perlas deformes feas grisáceas como úlceras aplastadas y casi sin valor el criado cogió el papel y volvió a cerrar la puerta pero esta vez no tardó en reaparecer abrió la verja el espacio suficiente para devolver el papel el doctor ha salido explicó lo han llamado desde un caserío y cerró apresuradamente una ola de vergüenza recorrió todo el grupo la ola de vergüenza de la humillación se separaron los mendigos volvieron a los a las escalones de la iglesia los curiosos huyeron los vecinos se apartaron para no ver la vergüenza de Quino ven fracasaste Quino el punto de este público era a ver si lo logras a ver si tú eres el caballero que logras sacar la espada de la piedra no lo lograste eres como nosotros entonces venga pues que siga la rutina es brutal es asqueroso ven ganas de llorar este es aquí donde les digo que Steinbeck es muy inteligente porque uno dice viste puto pueblo porque no quemó esa pinche casa porque no dio el portazo desde la violencia si quieres entonces obligó al doctor a curar al niño ¿dónde fueron perdiendo ese valor? pues ese valor se ha perdido en la solidaridad de uno con otro a mí me pasa a ti te pasa al otro le pasa y entonces eso nos pasa a todos y nos aplasta no han recapacitado que si estamos unidos va a ser mucho más difícil que nos ocurra durante largo rato Quino permaneció frente a la verja con Juana a su lado lentamente devolvió a su cabeza el sombrero de peticionario y entonces impulsivo golpeó la verja con el puño bajó la mirada y contempló casi con asombro sus nudillos despellejados y la sangre que corría por entre sus dedos ¿por qué hace eso Steinbeck? porque a partir del dolor de ver su interior es una imagen muy linda de ver que tiene sangre que no tiene puto atole que es un ser humano y que de él depende en este caso la salud de su hijo que no se va a quedar ahí detenido que algo tendrá que hacer y entonces la sangre justo ese es el elemento que lo despierta es el elemento de motivación diría en este sentido de desesperación de acción de decir hey tu hijo se está muriendo por una situación injusta hay que hacer algo bueno y entonces Quino se va a la playa me voy a dar un pequeño salto se va a la playa el mar está picado en otra situación hermosísima que plantea Steinbeck se sube con Juana a la lancha y se tira incluso con el chavito con el coyotito que va ahí medio adormilado y se tira Quino a la profundidad del mar que ahí hay un asunto muy importante esa profundidad del mar nosotros sabemos que es la profundidad de su propio interior hace un clavado para entrar a su propio mundo interior de ahí salió la sangre la sangre fue ese punto intermedio entre lo físico externo y lo que traigo adentro y entonces Quino se tira el clavado en su subconsciente en su mundo donde está su elemento de fortaleza más importante y ya lo habrán leído y entonces consigue la maravilla consigue el tesoro más importante la perla más grande que nunca había existido la más hermosa que fue la entrega el cuate dijo por mi hijo soy capaz de dar la vida lo mismo que Juana y entonces cuando hacemos eso por amor y damos ese clavado al interior de nosotros aparece esa hermosísima perla que ocasionalmente podrá salvar la vida de su pequeño de su pequeño coyotito bueno entonces esa es la parte que me voy a fíjense que ahorita les decía en la introducción que no lo sitúa geográficamente y si aquí lo pone en una playa de Nayarit dice que la canoa de Quino la única cosa de valor que poseía en el mundo era muy vieja su abuelo la había comprado en Nayarit se la había legado al padre de Quino y así había llegado hasta sus manos es decir su única herencia era a la vez su única propiedad y su único medio de vida pues un hombre pues un hombre que tenga una embarcación puede garantizar a una mujer algo que comer es como un seguro contra el hambre cada año Quino repasaba su canoa con la materia cuyo también se venía que venía de su padre en fin cuidaba muchísimo la canoa ¿por qué? además de ser pescadores ahí es simbólico la canoa pues porque somos viajantes en esta vida no te debes de quedar quieto esa canoa representa ir a nuestro interior donde Quino como tal aquí encontró la encontró la perla más más grande entonces me voy al final de de este capítulo donde debe estar el anuncio de la perla Quino introdujo su cuchillo entre los bordes del caparazón notaba la firmeza de los músculos tensos en el interior oponiéndose a la hoja cortante y dice Quino los apartó y ahí estaba la gran perla perfecta como la luna recogía la luz purificándola y devolviéndola en argentia en argentia incandescencia emplateada incandescencia era tan como un huevo de gaviota era la perla mayor del mundo y la sacó del interior de su inconsciente de la fuerza más importante hasta este momento entonces tenemos todavía una historia en la que ocasionalmente hubo una falla que fue esta especie de accidente del alacrán pero dice pero eres hombre ve al interior de ti mismo saca el amor que está ahí y que se manifiesta como una enorme y maravillosa perla pero que creen que el mundo no está preparado para tal belleza entonces lo que iba a ser una especie de tabla de salvación en realidad va a ser un trampolín paradójico que va a hundir más en esta tristeza en esta tragedia en esta situación tan complicada a los buenos de Quino y Juana instintivamente Juana se acercó a Coyotito que dormía sobre la manta de su padre levantó el amasijo de hierbas húmedas y miró su hombro Quino gritó Juana con voz aguda él dejó de mirar la perla y vio que la hinchazón remitía en el hombro del pequeño que el veneno huía de su cuerpo entonces el puño de Quino se cerró sobre la perla y la emoción se adueñó de él echó la cabeza atrás y lanzó un alarido los ojos le giraban de las órbitas y su cuerpo estaba rígido los hombres de las demás canoas levantaron los ojos asombrados y metiendo los remos en el mar se dirigieron hacia la canoa de Quino es decir el veneno empezaba a salir pero entre la ignorancia de hecho lo que te quería decir hace un rato es que cuando el doctor cura al bebé que se supone que lo cura le mete una sustancia química en la boca que hace que provoque espuma pero no es cierto el bebé ya no estaba el bebé ya se había curado aquí hay una gran lección de Steinberg el gran elemento que nos va a salvar de una existencia mejor es el conocimiento la ignorancia es brutal la ignorancia es el peor el peor de los enemigos de la humanidad en este caso la ignorancia consistió en no saber que dentro de nosotros como Quino con la perla que nuestro cuerpo en la inocencia en la sanidad en la alegría está hecho para curarse por el mismo el veneno del bicho estaba funcionando como una especie de vacuna cuando aparece la perla de Quino el niño se cura en realidad ya se había curado claro pasó por esa crisis pero en la ignorancia de no poder reconocer estos procesos de sanidad o de enfermedad van a requerir del absurdo y brutal médico que los va a engañar y entonces los va a seguir hundiendo en esta espantosa historia entonces dice la noticia llegó al doctor mientras estaba sentado junto a su mujer la noticia de la perla cuya única enfermedad era la vejez sin que ella ni el doctor quisieran admitirlo y cuando se le hizo patente quien era Quino el doctor puso rostro grave y orgulloso a la vez es mi cliente declaró estoy tratando a su hijo de una picadura de escorpión viejo hijo de su rey ya sabes cuál pero ese es el valor del mundo el valor del mundo es quién eres cuánto traes en la bolsa quién te recomienda dónde estudiaste es verdaderamente espantoso otra vez a partir insisto de la ignorancia y de que participamos de esa situación entonces cómo puede cambiar la cosa cuando no soy nadie y pido ayuda que cuando traigo una perla en la mano y entonces ya el doctor estúpido hijo de perra ya está se siente orgulloso y dice claro yo estoy atendiendo y cuidando a su hijo en realidad todo el asunto era por este mito que se fue creando a partir de esta perla de esta perla maravillosa Quino había encontrado la perla del mundo en la ciudad y en sus covachuelas hallaban los hombres que compraban perlas a los pescadores esperaban sentados a que las perlas fueran llegando entonces se trataba entonces ahora de que de que Quino iba a vender la perla él intuía como nosotros esto es maravilloso esto es pura psicología y además es verdaderamente hermosa algunos le dan de madrazos ahora que también estoy trabajando en la cuestión del coacheo le dan de madrazos al trabajo del interior de las personas entonces cuando un coach decimos que el valor más importante de nosotros esté en nuestro interior la gente se ríe y la gente dice sí ajá pendejo pinche soñador aquí hay un gran ejemplo de que es cierto Quino fue y encontró dentro de él la perla más valiosa pero atención interiormente puedes tener un espíritu maravilloso de hecho lo tienes dice los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz que somos luz somos luz venida de luz que nuestro ser es polvo de estrellas pero si eres un puto ignorante que no sabe distinguirlo de nada te va a servir tener interiormente el mejor ser humano de este planeta si no lo puedes ver la verdad es que entonces no vas a poder distinguir nada hablando de perlas alguna ocasión un amigo me dijo que que le regalara un collar de perlas a una a una expareja para este momento y en verdad lo hice pues entonces me asesoré y compré un pequeño collarcillo de perlas para la novia de ese momento cuando yo vi el collar le dije te juro le dije a mi amigo que no sé si me estás timando yo no distingo si esto es real o son caniquitas o es vidrio no soy capaz de distinguirlo claro él me dijo no claro que son perlas mira pues si que le quedaba pero yo estaba absolutamente en mi total ignorancia si me hubiera vendido canicas pues entonces le compré canicas carísimas eso es muy importante en nuestro propio interior ese es el punto elemental de esta obra revisa si eres si eres un ignorante y no reconoces tu propia valía en ese precio te estás vendiendo la vida que estás llevando envenenado por los malditos alacranes de la realidad tienen que ver porque eres un ignorante de que no tienes enfermedad de que estás completamente sano y de que interiormente tienes una riqueza que la gente la gente de cerca no sabe valorar ese es un elemento muy importante yo he batallado muchísimo ya no ya no sin duda ya no estoy enojado pero una de las grandes enormes tragedias de mi existencia que seguramente tiene muchísimo que ver con una proyección profesional fue no haber logrado que cuando ella yo era joven mi papá creyera que interiormente tenía un hijo con una perla dispuesta lo voy a decir para la actuación dispuesta para el teatro el gran elemento fue papá pues ve a ver una obra cabrón inscríbeme en un taller de teatro y después vas a ver la obra y ahí ya me podrás decir o trae un amigo que sepa y que honestamente te diga no están perdiendo el tiempo con este güey y denle vuelta y ya me voy a otra cosa lo único que yo tenía era mi duda cuánto costaba mi perla cuánto vale mi perla interior por ejemplo en términos de ese asunto profesional y mi pobre padre en su ignorancia con el asunto artístico lo que hizo fue a buscar una persona para que me dijera que mi perla no valía cuando no la habían visto entonces llegó un amigo de él a decirme no oye Marco no piénsale actuar está bien cabrón te vas a quedar pobre bla bla me desmadro pues porque tenía muchísima fe en mi papá entonces tardé ocho años en retomar la vocación porque no es un asunto de culpar a nadie es un asunto de ignorancia ese es el punto entonces estás preparado si tienes la suficiente preparación en tu corazón para revisar si tu hijo de cuatro años puede ser un maravilloso bailarín o puede ser un extraordinario médico o un gran matemático o a fuerza estás aferrado a que sea un pinche futbolista que gane dinero o a que a fuerza estudie una cuestión técnica y entonces cure el temor de la pobreza que tú tienes no que viene en él entonces si quieren en esa situación te pido ten tantita fe consúltalo con un experto revisa si el niño tiene tendencias importantes que le puedan permitir un desarrollo porque de todas maneras lo va a hacer entonces nosotros no seamos unas pinches piedras enormes en el camino para estorbarles en estas posibilidades bueno eso representa la perla le preguntan a Kino ¿qué vas a hacer ahora que eres rico? Kino miró su perla y Juana bajó las pestañas y se cubrió el rostro con el chal para que no viese su exaltación en la superficie iridicente de la perla se formaban las imágenes que la mente de Kino había soñado en el pretérito y había rechazado por imposibles claro te recomiendo también verlo a ver seguro lo voy a trabajar voy a hacer no sé cómo técnicamente hacerlo con películas hay que ver Ángela de Luc Besson está puesta en internet la puedes ver gratis ahorita en YouTube Ángela de Luc Besson donde justo el valor importante del personaje principal está en el interior una vez que lo encuentra pero no sabe cuánto vale entonces empieza el alucinamiento neurótico empiezan las situaciones de voy a hacer y voy a hacer y voy para allá y traeré y no sé qué y entonces Kino se ve ya entonces ahora en medio de un mar súper agitado no es culpable o no lo sé porque este pueblo este contexto en lugar de ponerse a trabajar no trabajar lo dije mal en lugar de ponerse a estudiar y de revisar y de pagar un sacrificio es decir si es cierto pues la bola de campesinos o de indios que después de la jornada se van y se emborrachan para curar su dolor con pulque o con cerveza etcétera etcétera no sé hasta dónde es un asunto muy delicado hasta dónde podrían hacer círculos de lectura círculos de estudio hasta dónde podrían ponerse a mejorar aprender lo que sus enemigos lo que sus patrones saben no creerse que están destinados a esa situación de humillación y esto es paradójico y es muy sabroso en la novela acuérdense que uno de los grandes había dos sueños que genera Kino a partir de que encuentra la perla todavía incluso el niño no está curado y sus grandes sueños son que su hijo tenga la oportunidad de ir a la escuela y el otro casarse por la iglesia y entonces uno dice güey no mames en serio esa es tu gran ilusión y si es la realidad el gran sueño de Kino y de Juana era casarse por la iglesia ¿qué significaba casarse por la iglesia? pues era aceptado casarse como todos los demás ser personas debían pasar el límite de donde vivo en la pobreza brincar la gran avenida de la civilización y estar del otro lado a ver si los demás me aceptan que pendejada pero bueno pues en ese nivel está la verdad es que en ese nivel está puesto el asunto en Cuba y además pues ya me tocó vivirlo en carne propia fue terrible pues porque en mi caso en mi caso particular en la alberca de un hotel se acercó una señora para ofrecerme a su sobrina que tenía 14 años me dijo ve esa chica que está allá que ah sí señora ¿qué sucede? me dice bueno pues si usted quiere pasar una tarde con ella solo tiene que llevar dígame en qué cuarto está y ahorita se la mandamos y fue así como no espérense a ver ¿qué se trata? me dijo ándale tiene apenas 14 años está nueva fue tan brutal que bueno se lo comenté a un amigo nos cambiamos de lugar ya nos no quería o sea fue tan espantoso que no pregunté pues ni si cuántos dólares o pesos mexicanos fue brutal es 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 iba a decir que era indignante es que bueno no quiero tampoco meterme en otro lado pero en Cuba por ejemplo están las dos posibilidades sí sí es cierto sí es cierto que faltan muchas cosas pero también hay elementos donde se puede vivir una vida absolutamente digna también la gente que nos recibió sin tener mayores riquezas vivía una vida perfectamente digna sin necesidad de esas cuestiones bueno ¿qué quieres? horas para irte a la biblioteca nos encargaron libros que ya por cierto los mandamos para que los deyeran o medias para tus piernas o maquillaje de acuerdo a esa necesidad ¿qué es más importante? un par de libros un par de textos situaciones que te pueden ayudar a tu crecimiento profesional y personal o unas medias pero es cierto pues si nunca has usado medias si tu situación vital es tan pobre entonces es posible que un par de medias hagan hagan ese ese enorme especie de sueño femenino y las mujeres en este caso pues se sientan se sientan femeninas no lo sé pues creo que al final de cuentas hay que estar en esa en esa situación para ver que que decisión nosotros podíamos tomar bueno empieza el proceso en el que todo el mundo quiere engañar a Quino los vendedores el sacerdote quizá menos la familia y empiezan a haber situaciones hasta violentas ya te platiqué lo del doctor va a Quino el doctor le pone una especie debió ser bicarbonato yo creo que debió ser bicarbonato entonces el bebé genera espuma y a partir de eso el doctor le dice pues ahora no nos queda más que esperar a ver si se cura o no ya está todo lo de todo lo que la ciencia puede hacer ya lo demás depende de ver como el niño reacciona y estos estos se la creen como como aquí no le tiran una flecha ahí muy cerca de su casa como lo empiezan a amenazar entonces él dice vamos a venderla con estos pinches vendedores se lo quieren tranzar sin duda porque le dicen no tu perla es defectuosa tu perla está muy grande no va a haber una joya donde la podamos poner si acaso es un elemento de curiosidad no es cierto carajo aquí la novela es profundamente aterradora dan ganas de llorar porque eso hacemos en las familias eso les decimos de manera directa a nuestros hijos y se va quedando por experiencias ahorita que te platicaba lo mío con términos del teatro mi mamá cuenta su historia que quería ser bailarina ni siquiera se detuvieron a decirle a ver pues ponte ahí un jarabe tapatío y a ver qué haces nada estaba cancelado no es cierto los 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 contreras no generan esas posibilidades aquí no hay bailarines aquí no hay artistas aquí todos vamos a ser obreros esa es la parte brutal que el mismo pueblo y nuestra misma situación cultural nos determina nos humilla nos nos sobaja nuestras situaciones entonces quien no llega con su perla y los especialistas le dicen no wey es una chingadera no es cierto es la mejor perla del mundo pero si es posible que ellos mismos no la puedan valorar entonces es muy probable que quieras hacer lo que tú quieras hacer la gente que esté cercana a ti no lo pueda valorar no lo sé no sé hasta dónde hasta dónde juegues me acuerdo que uno de mis hijos es muy alto mide uno noventa y tantos y tiene esa estatura desde que tenía 14 años entonces pues de manera también inmediata no pues el básquetbol y entonces me preguntaba él me decía papá crees que que pueda yo jugar profesional dije no lo sé hijo no soy un experto en el básquetbol no lo sé lo que sí sé es que tendrías que trabajar muchísimo porque aunque tengas mucho talento tendrás que desarrollarlo bla 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 y entonces me pareció hacer lo indicado que fue pues con el especialista vamos a lo acompañé al deportivo a inscribirse al básquetbol yo aproveché para también meterme a otras cosas y bueno ya el propio él mismo fue determinando su propio proceso sin duda lo potenció para muchas cosas sacó lo mejor de él en términos de su carácter pues ese es el asunto si no lo sé entonces lo canalizo a otro punto pero no hago trampa con él porque el asunto sería wey tienes uno noventa de estatura a los 13 años pues es una cosa que se puede explotar y que te puede hacer feliz no 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 el deporte se acaba estudia algo que te dure para toda la vida el puto las putas voces del temor las putas voces del miedo que se ponen ahí de manera brutal este puede ser una confesión no saben que ganas tengo quizá por eso no aparece de manera tan radical pero que ganas tengo de tener éxito para regresar y mostrárselos a todos los que no creyeron en mí que no estaba pidiendo ni siquiera su aprobación simplemente una especie como de no esta burla no esta risita sarcástica no este decir ay este pobre pendejo que vas a ver ay ajá wey y después ver el proceso doloroso en donde todos resulten que ahora todos fueron mis amigos que ahora todos creyeron en mí que ahora todos tienen fe en mí que siempre sabían que Marco iba a ser muy exitoso en su carrera que siempre creyeron y uno dice no es cierto cabrón este tengo 25 años presentando obras nunca ha sido ya me pasó un poco nunca ha sido haber una puta obra de teatro y ahora que salí en la tele con la serie es entonces si ya me hablas y me pides foto y un saludo para tu sobrino dan ganas de ahorcar estos cabrones bueno no dejen esa fe en la gente que no sabe entonces Kino incluso la parte más trágica del asunto recuerden que se escapa se escapa con Juana esto es esto es esto es muy bello también porque son un solo conjunto son masculino femenino se van en una escena maravillosa y se pierden ya vienen estos pinches profesionales que los están persiguiendo para matarlos y entonces ah pues si no la leíste mal por ti tienes que hacerlo de todas maneras es súper emocionante y entonces Kino desnudo puesto en la noche tapado en su en su en su color va a intentar rescatar a su familia eliminando a los cazadores y entonces dan un disparo y en una cueva donde estaba guardado como otra vez como la situación de la perla que estaba en su concha entonces ahora en la cueva en un espacio de la pared de la piedra de la colina está puesta Juana con con un coyotito hacen un disparo y matan a coyotito matan al niño y a y bueno pues ya se genera este requiem este asunto musical donde ya toda la toda la historia todo lo bonito toda la posibilidad de luz no va a haber esta historia que empezó en la noche y que que se generó después con luz con esperanza con posibilidad con canto de pajaritos etcétera acaba en un brutal eclipse ¿no? el niño es horrible porque si bien no lo mató el mal que esto es bien interesante aquí hay otro elemento importante no lo mató el mal natural no lo mató la biología lo picó el escorpión y se recuperó de eso lo mató la ignorancia y el miedo ese fue el asunto lo mató al niño a nuestros tesoros más interiores y más poderosos los mata la ignorancia y el miedo y otra vez aquí puedo recapacitar entonces si de pronto que en mi familia no detectan que yo tengo un gran talento pero a mí me da miedo experimentarlo ya mejor me espera una vida gris apagada mediocre porque además incluso posiblemente ahí no quiero traicionar a mi propia familia para esa cadena dale vuelta revísala en el canal de Máster Vidal tengo una serie que se llama Amar sin dolor de Virginia Blanes que te habla justo de toda esa herencia que sin querer nos han llevado los padres a buscar una vida relativamente segura a jubilarnos a estar tranquilos tengo alguien también muy cerca que ahorita está muy enfermo tiene 15 días enfermo y tiene ya una buena cantidad de dinero guardado en el banco que va a sacar dentro de 25 años y entonces yo le digo güey ¿por qué hiciste esa pendejada? ¿por qué pusiste tu dinero a 25 años? y me dijo pues porque va a ser un chingo ok al paso que llevas no vas a llegar cabrón al paso que trabajas a la situación que te cansas tanto a la vida que estás llevando en este momento no vas a estar vivo de 25 años tu poto dinero que ahorraste se lo va a gastar otra persona modifica tu vida modifica tu existencia de eso va este este asunto Kino y Juan atravesaron la ciudad como si no existiera sus ojos no dejaron un momento de mirar adelante sus piernas se movían mecánicamente como si las hubieran aprendido demasiado bien y su rigidez era terrible diríamos en términos contemporáneos como zombies en vida la ciudad se asomaba a las puertas y ventanas de sus paredes encaladas a mirarlos Kino y Juana descendieron de la ciudad a la rabal de los pescadores y sus vecinos les abrieron paso esta imagen es brutal porque es es como la bienvenida de la derrota es bienvenido lo intentaste ya sabías que no ibas a llegar pero bueno pues venga no Tomás alzó la mano en un saludo que no llegó a aflorar a sus labios y la mano permaneció vacilando en un momento en el aire en los oídos de Kino la canción familiar era aguda como un gato el escozor de la derrota y era un grito de batalla atravesaron la requemada plazuela que había ocupado su choza y no se dignaron mirarla bordearon las chaparrales que crecían frente a la playa y se acercaron al agua sin mirar la destrozada canoa de Kino por eso empezó esta especie de tragedia también porque le desbarataron del barco al llegar al agua se detuvieron miraron hacia el golfo Kino dejó en el suelo su rifle rebuscó entre sus ropas extrajo la gran perla contempló su superficie gris y suave ante sus ojos desfilaban rostros malignos entre el resplandor de llamas todo lo que sucedió en su pasado en esta aventura en la nacarada superficie veía los ojos agónicos del trampero ahogándose y acoyotito en el fondo de la caverna con la cabeza partida de un balazo la perla era fea gris maligna Kino oía su música melodía de locura entonces Kino toma la perla y la regresa al mar tu mejor talento tu perla más maravillosa si pasa esto si no funciona si eres el patito feo y te convencen de que eres el patito feo entonces te vas a convencer de que por más que seas un águila de que eres un pato deforme que tus alas son enormes que tu pico está chueco que tienes la cabeza calva que tu tamaño no te deja moverte carajo porque no eras un puto pato eres un águila pero si no si no tenemos esos resultados si no hay quien sostenga esos resultados y apueste por ti entonces vas a acabar denigrando tu propio talento lo vas a aniquilar lo vas a matar lo vas a regresar al mar temblándole la mano se volvió a San Juan enseñándole la joya ella seguía a su lado con el sanguinolento saco al hombro miró la perla en mano de él luego a sus ojos y dijo en voz baja no tú Quino echó atrás el brazo y lanzó la perla con toda su fuerza la vieron brillar unos instantes a la luz del sol y luego la salpicadura en el mar a lo lejos ¿por qué es este asunto interior? porque si no terminan siendo nuestros personajes unos idiotas porque al final de cuentas Quino si te quedas en la lectura superficial Quino pudo haber vendido la perla por el precio que le diera no importa ten ahí está la perla y entonces eso me eso me ayuda y me recupera en términos pandémicos lo voy a confesar porque además se trata de ser vulnerable ahora en términos pandémicos hace unos meses antes de que me saliera un trabajo un poco más regular me dio mucho dolor me causó mucho dolor tuve que vender algunos de mis libros y los di a un precio verdaderamente asqueroso o sea la gente que se los quedó debió darle vergüenza debió decir no seas mamón estas cosas no se venden y los tuve que vender los tuve que vender para apagar la luz para conectar mi internet para incluso lo que en otros momentos se resultaría hasta para pendejadas lo tuve que hacer y ahí se fue parte de mi orgullo parte de mi fortaleza lo que no se fue en esos libros a eso me refiero fue la apuesta la apuesta interior es decir dije solo esto esto es temporal ahorita se van los libros pero me prometo comprarlos en unas ediciones chingonas volver a tener los mismos porque de hecho eran muy valiosos entonces dije los voy a volver a comprar cuando menos estos tres que hoy se van los voy a volver a comprar ya los leí y todo el asunto pero solo esta especie de orgullo este de voy a estar del otro lado y a lo mejor los voy a comprar para regalarlos de nuevo pero yo soy dueño de mi situación acepto mi derrota acepto mi bache acepto que está cabrón ahorita y que bueno o los compro o ceno tecito y lechita y pancito o no ceno cabrón ese es el punto entonces venga pues las cosas van y vienen lo que no va y viene es mi fuerza interior lo que no va y viene es mi talento y entonces hasta pensé dije cuando escriba mi biografía y la gente diga ay este güey estuvo tan mal que vendió sus libros ahí me voy a cagar así de risa y voy a decir a huevo güey solo una experiencia porque la perla no está en el mal el mal de la pobreza que te platico en este ejemplo no está en los libros eso va y viene como tal la fuerza está acá en el interior por eso es que esto es simbólico porque si no nuestros personajes resultan idiotas porque era lógico güey pues pinche ignorante vende tu perla por poquito aunque sea y te recuperas tantito no aquí el asunto es en la ignorancia el asunto fuerte es que cambió su talento por resentimiento cambió su talento por resignación cambió su talento por hay una palabra que no me gusta nada claro ya la encontré por resignación y la resignación creará angustia creará depresión creará derrota bueno tiró permanecieron largo rato con la mirada puesta en el mismo punto la perla entró en el seno de las aguas verdosas y descendió lentamente hasta el fondo los ondulantes tallos de las algas la atrajeron y ella se dejó abrazar las luces verdes del mar se repetían con gran belleza en su superficie por encima el agua era un espejo ondulante esta frase es muy importante yo creo que no tenía esta información que ahora tenemos Steinbeck pero él ya sabía ya intuía que la realidad los hechos de la realidad son el reflejo de tus intenciones donde quieres que esté tu vida y donde está lo puedes ver para saber y estar absolutamente cierto de donde está tu vida tienes que ver tu realidad que tu realidad tampoco te aplaste es decir si mi vida requiere estar frente a una computadora y una cámara maravillosa de la marca de la manzanita y mi silla quiero que sea con respaldo de piel y mi lámpara de no sé qué marca y mi cuenta bancaria a tope entonces hoy no estoy ahí por lo tanto hoy todavía me falta muchísimo por trabajar muchísimo por aprender muchísimo por entregar mi pasión para eso para eso reviso esta realidad entonces por eso Kino habla Steinbeck habla de que el mar refleja esta situación del espejo en donde estás parado con respecto a tu vida ese es el punto para el cual los resultados sirven por encima el agua era un espejo ondulante un cangrejo que se arrastraba entre el limo levantó una nube de arena y cuando el agua recobró su nitidez la perla había desaparecido y su música se convirtió en un murmullo que no tardó en extinguirse y ahí cierra esta esta soberbia esta maravillosa brutal y profundamente dolorosa sinfonía en el silencio dice Hamlet en sus últimas palabras que dice lo demás es silencio sin embargo Hamlet a diferencia de nuestra historia duchó rescató digamos en ese sentido a su madre le dio dignidad a su relación con Ofelia cumplió al final de cuentas la venganza que había establecido de su padre es decir él encontró que no obstante ser un neurótico era un hombre que todavía podía tener la fuerza para generarse en un hombre de acción que su contexto le pedía el precio pues fue la vida pero una vida que cobró sentido a partir de su decisión de libertad aquí lo verdaderamente triste es que Quino entrega su mejor talento y no solo Quino todo el pueblo todo el pueblo que acepta que la perla vaya y se vaya a las algas y se quede en el fondo del mar está aceptando su realidad entonces bueno aquí los últimos minutos cinco minutos que nos quedan que parte de Quino eres donde está colocada tu vida donde estás tirando tu perla donde ya te dejaste tú y los demás los que te rodean donde estás diciendo pues esto nos esperaba a los Vidal esto nos esperaba a los de la zapata esto nos espera a los mexicanos no cabrón no se trata justo de eso ya y yo te lo decía hace un rato las herramientas son el amor por nosotros el amor propio ir a buscar esta perla interior y algo que es que está afuera pero que es fundamental y que para esto tiene incluso para esto nacieron estas estas charlas la ignorancia ese es el gran enemigo si nosotros no somos capaces de valorar nuestros nuestros tesoros esta cabrón lo he vivido en carne propia he estado en Europa donde hemos dado funciones de teatro y la gente nos dice pues que nuestro trabajo está al nivel de los mejores trabajos teatrales del mundo así de sencillo su trabajo está entre las mejores compañías del mundo puta el asunto me parece a lo mejor a mucha gente le va a doler pero al interior de nuestro grupo no nos lo creemos ese es uno de los elementos complicados que al interior de nuestro grupo decimos no sé si estaban exagerando tal vez no tenían razón no hay que ser mamones no, no se trata de ser mamones o no se trata de trabajar sí con mucha humildad pero trabajar y generar los mejores resultados tener las mejores disposiciones y revisar esa perla de talento teatral que tenemos en nosotros hablo de mi grupo hablo de mi persona hablo de tu persona hablo de tu amor por tus hijos por tu vida estoy trabajando con una chica que a partir fue maravilloso porque a partir de la primera sesión dijo profe tengo que ponerme a estudiar tengo que volver a estudiar me equivoqué de carrera no está mi marido en mi casa no me importa mi amor por mi hija y por mí es tan grande que ya se me había olvidado de eso justamente se trata va a ser difícil sin duda pero va a ser mucho más difícil resignarte a generar 50 años de vida aplastada hasta que el puto cáncer venga por ti venga pues pues perdona por las por las expresiones altisonantes me parece que salen de del fondo de mi corazón no pretenden lastimar y eso fue la perla la perla este texto maravilloso del maestro John en las situaciones que la leas te invito a que vayas a mi canal a que revises este los textos que ahí tenemos justo en este momento no me acuerdo cuál nos corresponde el próximo jueves de aquí a a que acabe el año voy a estar trabajando ahora estos textos martes y jueves entonces si te interesan tenerlos puestos esta vez incluso algo pasó con mi computadora que no los registró los subrayados bueno pero ya lo había trabajado entonces te mando los textos ya trabajados para que nos acompañes en esta en esta lectura mamá hay un cuaderno por aquí creo abajo de una cobija me lo alcanzas para ver para dejarles este acto muchas gracias muchas gracias si mira te digo te digo entonces el martes vamos a trabajar Diana o la cazadora solitaria de Carlos Fuentes y el jueves el cartero de Charles Bukowski los dos están de poquísima madre entonces si te interesa escríbeme te mando los textos vía mail o vía whatsapp y ya los tienes preparados martes y jueves de la próxima semana Carlos Fuentes y Charles Bukowski gracias y ten una maravillosa vida recuerda que como cerraría hoy valora tu perla valora tu perla no dejes que los demás le pongan precio a lo mejor que tienes dentro de ti gracias